hola y muy buenos días a todos vale hoy voy a hablaros de esta pieza es el tudor black bay crono el vídeo va a ser cortito no voy a aportar nada nuevo que no podáis ver ni en la página web de tudor ni en la cantidad de infinidad de vídeos que hay acerca de esta pieza vale pero sí que es verdad que aportar datos que la página web no hay no figuran como por ejemplo la medida entre asas que muchos me la preguntáis cuando hago un vídeo vale porque muchas casas no lo dicen es de 22 milímetros la medida del pasador digamos para cambiar la correa la medida del reloj de aquí aquí lo que es la caja son 50 milímetros el reloj es de cuarenta y un milímetros vale pero se ve grande porque porque la medida esta es grande y contando los botones son 45 milímetros el reloj es de acero 316 es un crono lleva el mt 58 13 de calibre es negro el dial es negro muchas veces mucha gente puede pensar que las con sub diales son blancos pero subtiles realmente lo que son son de color plata bueno su visión desde otros puntos el cierre no es el típico cierre tudor ya que tiene esta pretuberancia o saliente queda así el cierre como siempre tudor mucha gente no le gustan los cierres de tudor a mí es uno de sus puntos fuertes creo el cierre que tiene es bastante bastante bueno y muy bien hecho vale esto puesto queda así el vídeo va a ser cortito como ya os he dicho el cristal es de zafiro abombado no es muy grueso el grueso que tiene el reloj son de 13 13 milímetros de ancho vale para tener maquinaria crono no es uno de los relojes más gruesos que hay es bastante bastante con medida la medida de de grosor por lo tanto no cabecea es un reloj que queda fijo en la muñeca y se lleva bastante bien y nada más repito vídeos de este de esta pieza por cierto tiene microajustes cosa que preocupa a muchos yo antes lo veía una chorrada el tema del microajuste pero sí que es verdad que me doy cuenta que la medida que tengo yo de muñeca de 19 pues con un eslabón más me queda grande y con un eslabón menos me queda pequeño gracias a los microajustes pues lo pones a tu medida y entonces te va perfecto de hecho el el gran Seiko el Snowflake me lo tuve que quitar porque era incapaz de ponérmelo no con una me quedaba muy grande me cabeceaba casi giraba y con el otro me quedaba pequeño y en su medida pues evidentemente la que tenía que llevar para no tener microajustes pues fuera fuera el gran Seiko aquel y no pude disfrutarlo y este es pues bueno el Tudor Black Bay es un 200 metros que para ser un crono con taquímetro pues es bastante curioso ¿no? que normalmente suelen ser 100 metros o 50 muchos son 100 metros pero 200 tampoco lo son tantos y este es un reloj que a ser de la familia Black Bay pues consigue mantener los 200 metros para mi eso es un un gran que a mis relojes con menos de 100 euros de 100 euros de 100 metros pues hostia me generan mis dudas para el uso que yo quiero darle algún día haré una escala o comentaré el tema de los valores de los 50 de los 30 perdón de los 50 de los 100 150 200 y de allí a los 300 a los 1000 porque no os fíéis nunca de lo que pone ahí un reloj si pone que son 30 metros no se dice que podáis bajar 30 metros con él pero bueno eso ya haré un vídeo ya lo explicaré ¿vale? hoy os quiero explicar este el vídeo este de este Black Bay que lo veáis el bisel es de aluminio ¿vale? evidentemente la en la caja o sea lo que es el bisel por fuera es a 0.316 también junto con la correa con los eslabones la caja el bisel por fuera es de aluminio ¿vale? pues nada lo dicho aquí está el vídeo del Black Bay Crono que espero que os guste y venga un abrazo para todos un abrazo para todos y venga un abrazo para todos Gracias.